¡A salvo, a salvo! Mientras los manifestantes siguen reclamando en las calles su dimisión, la presidenta peruana Dina Boluarte ha hecho un llamamiento a la tregua nacional en una rueda de prensa con medios extranjeros, en la que también ha reiterado su apoyo a la policía y ha atribuido el caos a grupos radicales. Escuchamos sus palabras. Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos.